Bueno, una partidita aquí en S2, andulo por equipo a saber qué tal sale y tal, ¿no? No sé si... es que ir con la ICR, tío, si... Es un arma que tiene bastante tal, pero necesitas más balas para matar de lo normal, tiene muy poco impacto, tío. Vamos a ver cómo está. Que no llevo conciencia. Hay uno aquí. Que no fuese el que sentí, porque lo sentí aquí, pero bueno. Igual se metió por aquí. No, que estoy pisando raspado, ¿eh? No me va a sentir. No, tío, ¿pero cómo se puede fallar eso? ¡Oh, Dios, Rafa, tío! Es que no tengo yo manejado todavía muy bien lo de saltar así, ¿eh? Buah, este no se ha encarado de una empanada, tío. Vale. Vale. ¿Qué? Había sentido disparar. Y ahí está cómo ha caído mi compi, entonces digo, no, voy a aprovechar. A ver si sale por ahí, no me sale apuntando. Buah, menudo ha restallado en la cabeza, colega. Tiene un restallonazo ahí. Ha quedado blepado el pavo. Es que hasta yo mismo me sorprendí porque disparé, disparé. Joder. Yo según está ahí, voy a disparar arriba del marco de la ventana. Está metido aquí adentro, tío, el hijo de puta, ¿sabes? Buah, estaba aquí todo el equipo, tío. Si lanzo una granada me los cargo a todos. Joder. 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 Están metidos aquí en la casa, tío. Esta banda de hijos de puta. Joder. No voy a entrar más en la casa. No, no. No me interesa entrar en la casa. Es un juego que ellos quieran, mire. Y que ellos intentan coger, mire. Por las... Es que lo sabía, ¿eh? Lo sabía, el puto gilipollas este. Con la puta que lo... Es que... Joder. Es que me lo golí, tío. No sé. Ya verás la espalda, tío. Un dios. Están reapareciendo ahí adelante. Ahora se están caperuzando aquí. A ir a por ellos. Lo que pasa es que... A chambeón. Aprende a apuntar, coño. Joder. Si no pensé que eran enemigos, tío. No estaba mirando el minimap, yo va. Les voy a coger toda la puta espalda, ¿sabes? Joder. He marcado la posición, tío. Un ha chambeao. ¿Dónde estaba ese? Que no lo he visto. Me ha salido por la izquierda. Hostia, qué cabrón, tío. No lo había visto, eh. Ese tío yo no sé qué cojones me hizo otra vez. A ver si se quita la V. Deben tener la V de arriba. Aunque se me ha cazado, no. Vamos a la primera de cambio. Cabe de marcar a uno, eh. Joder. Joder. De esta esta peña, tío. Y me siente. Venga, hombre. Es que... Pero, ¿con qué arma me ha dado ese gilipollas, tío? Imposible. Ya me está haciendo cosas. Buf, amigo. Y a mí esta gente, que así de repente... Está mirando al frente, aparezco y así de repente gira la cámara y te deja clavao. No. El enjambre no ha tardado, ¿sabes? El enjambre... El enjambre ha tardado un mundo en matarlo, colega. Ha entrado, se ha cepillado a todo el mundo y el enjambre no lo ha enganchado. O voy con un poco de retraso o algo pasa ahí, eh. El enjambre nada más que te pones, te engancha y te mata, tío. ¿Qué para eso os da? Madre mía. Pero, ¿cómo se puede jugar así, hijos de puta? Que es que es imposible, tío, de entrar ahí. Venga, madre. Que me den por el culo, paso. Os voy a coger cuando os maten mis compañeros y os voy a... Os voy a coger el puto raspón, hijos de puta. Vamos a tomar por el culo. Lo tengo clarísimo, vamos. Vamos. Vamos metidos ahí en la puta casa. Vamos, ya veo. Mira, ¿dónde estaba el otro que no he visto? Pero, ¿cómo cojones no te veo a ti siempre, tío? Madre mía, ese gilipollas ahora nunca lo veo. Estaba tirado ahí. Otra vez que me ha bajado el soplapollas. No se lo cree ni él, pero bueno. ¿Dónde tenemos los otros? Se los raspamos aquí. Tengo que tener cuidado, ¿eh? Estaba al otro lado. Pero es que también me pueden salir por el otro lado. Por la parte de atrás de la casa. Si tenemos ahí uno... Bueno, no lo queda, no hubo más. Bueno, última partida. Voy aquí un poco para el destino. No, no, ya vea. El campo ha iniciado. Está muy campera, tío. Ojalá. Este mapa es la hostia, tío. ¡Jaj!